red natura creó la fusión perfecta entre la ciencia y la naturaleza y trae para ti su nueva línea de cremas faciales contribuyen a la síntesis de proteínas en la piel y protegen tu rostro del estrés causado por el medio ambiente además contribuyen a reducir el largo y profundidad de las arrugas renovar los tejidos y brindan elasticidad para tener un mejor mantenimiento y reparación de la piel uno de los signos más visibles del envejecimiento son las manchas en la piel desmaché contribuye a la reducción de la melanina desvaneciendo manchas y brindando luminosidad con red natura tu rostro dice más que mil palabras